Bueno Ángel, ¿qué ha supuesto traer este Campeonato de Canarias de Barquillos al municipio de Llaiza? Pues la verdad que ha sido increíble tener todo este ambiente aquí de todas las Islas Canarias, los mejores barquillos. Y todas esas tripulaciones que han venido de todas las Islas y llevan todo un fin de semana aquí, ha sido espectacular. A mí me emociona que esto ha tenido un pasado y ya podemos hablar de presente y futuro. Presente y futuro porque ya estamos ahí con cuatro barquillos, ya Playa Blanca se ha consolidado como un sitio puntual a nivel insular y regional de la Vela Latina. Y la verdad que súper contento, todas esas tripulaciones están contentas, tanto a nivel insular como las de las demás islas. ¿Y qué más puedo pedir? Ha salido todo un 10, el viento se dio para hacer las cinco reatas. Y creo que es un punto positivo para Isla Lanzarote y para Llaiza mantener y este año albergar el Campeonato de Canarias. Además quitándose el municipio de Llaiza también una espinita porque este campeonato se tenía que haber hecho el año pasado pero por la pandemia no se pudo hacer y parecía que no llegaba nunca ese momento. Pues sí, nosotros la verdad que queríamos desde un principio, desde que estoy atrás de la Consejería de Deportes, pues he querido impulsar un poquito la vela sabiendo la historia que tenía. Y bueno, que había la posibilidad en un principio de hacer el Campeonato de Canarias aquí y bueno, llevamos dos años y medio intentándolo. Y bueno, hemos llegado a acuerdos con la Federación, ha hecho sus reuniones y demás y al final se consolidó aquí. Tengo que dar las gracias al presidente y a todo su equipo de la Federación, a Daniel. Y bueno, el Ayuntamiento ha aportado económicamente algo a la Federación Regional para que se haga aquí, materiales y demás para que la infraestructura fuera lo más completa posible. Y bueno, con esto te digo, me voy súper contento. Tenemos muchas pruebas en el municipio de Llaiza, pero la verdad que la vela del sur y el Campeonato Este de Canarias ha sido muy espectacular y la verdad que lo he tratado con, intentado tratarlo con el máximo amor posible. Además, un casamiento, digamos, el del Ayuntamiento con la vela, un esfuerzo que está haciendo, porque bueno, hemos visto aquí en Lanzarote, en Playa Blanca, muchísima vela. En Puerto Calero también muchísima vela y además a nivel internacional. Y ahora, bueno, termina este evento, pero mañana también empieza otro en Puerto Calero con los Optimist, también a nivel internacional. No para la vela en el municipio. Hemos tenido la suerte, la verdad, que tenemos dos puertos deportivos que están abiertos, los tienen las puertas abiertas para poder hacer cualquier tipo de regata y cualquier tipo de evento, como es Puerto Calero y aquí en Playa Blanca, a la velina Rubicón. Y la verdad que súper, súper contentos, ¿no? Desde el minuto uno nos han abierto las puertas y, bueno, se ha visto que hay campos de regata bastante buenos, tanto en Puerto Calero como aquí en Playa Blanca. Y la verdad que, mira, qué mejor que hoy, que están empezando, bueno, ya llevan un par de semanas, pero han venido los deportistas olímpicos a entrenar para sus pruebas puntuables, igual que vinieron el año pasado y después fueron muchos a las Olimpiadas. Pues qué mejor que compartirlo con ellos, que muchos se han pasado por aquí a ver esos barquillos de vela latina tradicionales y la verdad que súper, súper contentos, ¿no? De que Yaisa y estos dos puertos nos abran las puertas y poder, con las escuelas, las dos escuelas, dos clubes que tenemos y los cuatro de vela latina, podemos tener todo tipo de competiciones sin apenas pensarlo, ya con las puertas abiertas esto es más fácil para todos. Me quedan dos preguntas que quiero hacerte. Una de ellas es, hace dos años cuando la última regata que se hizo antes de la pandemia fue precisamente un trofeo de Navidad que se hizo aquí en Marina Rubicón, en este caso hablamos de Los Parquillos. Ahora termina también la temporada de Los Parquillos aquí en Marina Rubicón. ¿Casualidad o se va a convertir en tradición el acabar la temporada aquí en el sur? Bueno, yo la verdad que ha sido complicado, ¿no? Con el COVID el tema de calendario ha sido complicado porque estuvo todo cerrado, empezamos con la vela del sur, después, pues bueno, quedó todo en el aire, pero sí es verdad que cuando se estabilice ya a partir del próximo mes y las federaciones se sienten y vean sus calendarios, la idea es pues seguir con la Copa del Sur y no olvidarnos, ¿no? De la regata de la fiesta del Carmen y tampoco Marcial Rabú de Navidad. La idea es que si hay calendario y está disponible, seguir con eso y no sacar una para quitar las demás. Si es verdad que la Copa del Sur, que fue este año, fue así con un protocolo específico y demás y no tuvimos margen para poder hacer las demás regatas. Pero sí es verdad que esa es la intención del próximo año, miraremos calendarios y no queremos que nada se pierda porque estamos comenzando a volver a vivir lo que se vivió hace más de dos décadas aquí en Playa Blanca con la vela latina y creo que ahora mismo tenemos el apoyo de la Federación Regional, Federación Canaria, Federación Insular y el apoyo también de los cuatro clubes, en este caso Playa Blanca y la afición que quieren más, quieren más y bueno, mientras ellos quieren más y empujen, los voy a apoyar hasta que ellos decidan, ¿no? Y la última, ¿cuándo vuelve Ángel Lago el regatista? Ángel Lago está metido en muchos líos, entonces, pero sí, sí es verdad que algún ha salido, algún entreno he hecho pero es complicado, ya están muy hechos, cada barco tiene su tripulación fija, titular y es complicado, ¿no? Realmente estoy en el, por así decirlo, en el Playa Blanca, tengo mi ficha ahí y he regateado algunas con ellos cuando le he hecho falta gente, pero no me quiero comprometer porque no tengo tiempo y también dar la palabra para después fallar tampoco me gusta, pero estoy siempre detrás por si le falta cualquier tipo de cosa, pues estar ahí al pie de cañón con ellos y con los demás clubs, ¿no? Ángel, felicidades, ha salido todo a pedir de bocas y bueno, pues a disfrutar de lo que nos queda de campeonato. Muchas gracias Domingo y nada, seguir trabajando de igual manera que lo están haciendo muy bien y bueno, también hay que descansar un poco, ¿eh? porque te veo agotado. Muchas gracias.